Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Nissan Z que ya está listo para correr en resistencia y bueno, como sabemos Nissan va a estar presente en la siguiente competencia de las 24 horas de Fuji con dos ejemplares de su nuevo coche deportivo S preparados para probar al deportivo en carrera y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, lamentablemente para los clientes que no son europeos pensaban en hacerse con uno Nissan retrasó el lanzamiento del Z de esta actual primavera europea hasta el siguiente verano europeo pero eso no impide que la marca automotriz japonesa lleve su nuevo y esperado automóvil deportivo a las carreras la filial mismo de la compañía automotriz multinacional japonesa ha anunciado planes para presentar dos ejemplares Z completamente preparados de cara a la siguiente competencia las 24 horas en Fuji Speedway bueno, Nissan asegura que está preparando estos dos automóviles para explotar la posibilidad de usar el nuevo Z en más categoría de competición de cara al futuro planea recopilar datos durante la competencia y va a competir en la clase STQ de la serie Super Taiku una clase de exhibición específicamente para vehículos en desarrollo para los siguientes días 4 y 5 de junio en Fuji el primer vehículo con el número 230 estará a cargo de la Mimishimanismo con los conductores Kohei Hirate Sugio Matsuda Roni Quintarelli Kazuki Hoshino y Daiki Sasaki al volante el segundo, el segundo coche, el número 244 estará administrado por el popular taller de carrera nipón Max Racing teniendo como pilotos a Tetsuya Tanaka Toru Tanaka Atsushi Miyake Mitsunori Takaboshi Mitsunori Takaboshi Hironobu y Sayuda bueno, no solo se dieron detalles sobre el tipo de cambios que hizo Nismo en estos modelos en su búsqueda por convertir al automóvil perfecto para los fanáticos a la carrera en un auténtico coche corredor pero se puede ver en una suspensión más baja aerodinámica frontal y posterior revisadas interior desmantelado con una jaula antivuelco incluida y un capó y un capó completamente nuevo con ventilación adicional al ver como participan en una clase exhibición es bastante probable que estos coches Z carreras aún tengan el motor biturbo tipo V8 fábrica de 400 CV de las versiones ciudad porque no tiene no tiene que ajustarse a ningún reglamento ni su consiguiente alimentación de potencia si los esfuerzos y experimentos de Nissan son fructíferos no se sorprendería ver que esta compañía automotriz multinacional japonesa ofrezca alguna especie de Nissan Z GT4 a los a sus clientes en el futuro similar a lo que hace su competidora Toyota con su modelo GR Supra GT4 pero eso es solo una especulación hasta el momento de todos modos se va a estar felices de ver a marcas automotrices demostrando su metal en las pistas de carreras y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao